Busca sancionar los camisetazos, porque cuando una persona llega por un movimiento político, no puede traicionar y venderse. Cuando este proyecto de ley se haga realidad, aquellos que llegaron por un movimiento político y sí hacen acuerdos por debajo de la mesa, perderán la dignidad por la que fueron elegidos. De eso trata este proyecto de ley que quedó ya con un informe para segundo debate y recalco. La nueva asamblea tiene que hacerlo realidad, porque de esa forma se acabarán los mercaderes de la política. Fui la proponente, la interpelante y la acusadora de tres juicios políticos. El juicio político contra el doctor Pablo Celi de la Torre, excontralor general del Estado. El juicio político en contra de la expresidenta y de los vocales del Consejo de la Judicatura. Este juicio buscaba limpiar a la función judicial de la corrupción que hoy tiene inoculada. Además, como ya es de conocimiento público, el juicio político en contra del presidente de la república, Guillermo Lazo Mendoza. Fui miembro de la Comisión de Biodiversidad en estos dos años de gestión. Y en el 2022 mantuvimos 133 sesiones, 28 propuestas de ley, 354 horas de sesiones, 49 resoluciones, 178 comparecencias de autoridades, 330 actores recibidos en comisiones generales. Además, también tuve varias intervenciones y acciones dentro de varias comisiones especializadas y ocasionales. La Comisión de Biodiversidad, la Comisión de la Verdad y la Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso Gran Padrino o Encuentro, en el que está involucrado el presidente de la república, Guillermo Lazo. La Comisión de Garantías Constitucionales, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la Comisión de Soberanía Alimentar, Integración y Seguridad Integral, la Comisión de Transparencia, la Comisión del Derecho a la Salud, en la que hicimos comparecer a la ministra Jimena Garzón por el abandono a los hospitales y subcentros de nuestra provincia, la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa, en la que trabajamos arduamente para lograr la derogatoria del paquetazo tributario, la Comisión de Fiscalización y Control Político, que investigó el caso Danubio, que también estaban y siguen involucrados y está en investigación por parte de la Fiscalía, varios ministros y gente cercana al presidente Lazo, así como los juicios políticos que llevé a cabo. La Comisión de Educación, en la que hicimos comparecer a la ministra María Brown, también por las unidades educativas de nuestra provincia, además también por el concurso de directivos de las unidades de Santo Domingo de los Sáchilas, además también de la representante de la CENESID por la Universidad Pública de Santo Domingo de los Sáchilas. La Comisión de Seguridad, en la que hicimos también comparecer al ministro del Interior, Juan Zapata, aquel que no hizo nada en el ECU-911 y que no hace nada tampoco en esta cartera de Estado por los altos índices de violencia y de criminalidad en nuestra provincia y que la ha convertido en una de las más peligrosas hoy por hoy en el Ecuador. Mantuve 55 intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una de las voces que más escuchó en la Asamblea, peleando por los derechos de la gente, orgullosamente de Santo Domingo de los Sáchilas, fue de su servidora. Participé en grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario y la Comisión de Garantías Constitucionales, el Grupo Parlamentario de Amistad entre Ecuador y Canadá, el Grupo Interparlamentario de Amistad entre Irán y Ecuador y el Grupo Parlamentario para Investigar, Prevenir y Erradicar la Violencia Social y Estatal y Presidenta de la Comisión Ocasional por la Verdad y la Justicia. Realizamos 138 pedidos de información, entre ellos la denuncia en contaminación de ríos solicitado al Ministro de Ambiente, también sobre la situación del sistema de salud en Santo Domingo de los Sáchilas, sobre el plan de trabajo del presidente Guillermo Lazo, sobre la justificación de la exclusión de adultos mayores del Bono de Desarrollo Humano, sobre la situación carcelaria en nuestra provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Además, también solicitamos levantamientos técnicos a las instituciones educativas de Santo Domingo, la información respecto a las concesiones de las vías de Santo Domingo, Buena Fe, Juja, sobre ese cobro ilegal del peaje que hoy lo están haciendo sin ni siquiera haber construido un centímetro de esa nueva carretera. Además, sobre las unidades hospitalarias ubicadas en nuestra provincia, sobre el presupuesto asignado, también realizamos acciones de pedidos de información y de fiscalización para dar soporte y ayuda a los compañeros de las cooperativas de vivienda a nivel provincial y nacional ante una liquidación que los dejaba sin protección. Además, primer informe sobre presuntas irregularidades de las denuncias que se encuentran llevándose a cabo en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Otras acciones de fiscalización que hemos llevado a cabo, como lo mencionaba, la situación del sistema de salud, la situación de la inseguridad en nuestra provincia, sobre la contaminación ambiental, sobre la situación del sistema de vigilancia del ECU-911, la crisis carcelaria, además, también fiscalización ardua y constante desde la fecha 18 de mayo del 2021 en materia de la fiscalización de la ejecución para la universidad pública de nuestra provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, fiscalización en la unidad de análisis financiero UAFE y de la Contraloría General del Estado. Presentamos también acciones ante la Corte Constitucional. Nunca nos detuvimos. Siempre quisimos y logramos hacer todo lo que estaba en nuestras manos en la vía de la fiscalización, pero también a través de nuestro sistema de justicia. Presentamos la acción extraordinaria de protección por el cobro anticipado del peaje Santo Domingo-Juján ante la negativa del ministro Cabrera de dejar sin efecto ese cobro y estamos a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie. Además, presentamos una acción de protección en contra del Ministerio de Salud Pública por la falta de medicamentos en los hospitales de nuestra provincia después de realizar varias visitas y vedurías a los hospitales y a los centros de salud y recibir denuncias por la entrega de medicamentos caducados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los usuarios. Presentamos también un amicus curiae ante la consulta mañosa del presidente de la República, Guillermo Lazo, que perdió y que ahí el pueblo le revocó el mandato. Hemos también presentado denuncias en la Fiscalía General del Estado. Presentamos la denuncia en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura por el presunto delito de tráfico de influencias. Ya han sido llamados para la formulación de cargos y esperamos que el país tenga verdad. Nunca nos equivocamos cuando presentamos el juicio político. Y como en aquel momento hubo legisladores que negocian sus votos, se salvaron de la destitución. Nosotros presentamos acto seguido la denuncia en la Fiscalía y el tiempo nos está dando la razón al momento de formularles cargos. Presentamos la denuncia al programa MasterChef por presuntos delitos contra la naturaleza por utilizar especies silvestres en peligro de extinción. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos, también en precautelar los derechos del medio ambiente. Gracias. Gracias.